La época de los Reyes Católicos Un castillo además en lo alto, en este caso en el Monturgo, rodeado de agua Porque a día de hoy lo que vemos, el centro de la ciudad, ha sido un terreno ganado al mar De manera que con la subida alta prácticamente todo eran marítimas De ahí que era una plaza fuerte muy diferente Ahora les centro un poquito en esta zona del antiguo, la zona de Ondarreta Como saben, la playa de Ondarreta, jardines de Ondarreta y villas de Ondarreta Que van a surgir toda esta zona de villas, más o menos en los años 20, años 30 Hasta ese momento los jardines también eran zona de arenas Fueron en una época los campos de maniobras Que primeramente se encontraban en los jardines de Alderriere Al actual ayuntamiento que van a ser trasladados con la construcción del centro de San Sebastián De ese primer ensanche van a ser trasladadas a Ondarreta Que es donde estuvo además al fondo de la playa la cárcel de San Sebastián Posteriormente en esos años 20, años 30, con el desarrollo de esta zona de villas Se van a trasladar a la zona de Miramont Donde a día de hoy tenemos las empresas de tecnología Lo que fue antiguamente el patronato San Miguel Una zona de diversión en la ciudad La zona de Ondarreta, como ven, hemos empezado la temporada de playa A partir del día 15 ya empiezan a funcionar las sombrillas, los toldos y las carpas en nuestras playas Como me imagino, saben, es una zona que lo alquilamos a verano completo al ayuntamiento En febrero nos pasan la cota y ya tenemos nuestro lugar de playa De manera que de año en año se respetan el sitio Suele haber unos sorteos, pero al final en esta playa de Ondarreta, por ejemplo, se lo respetan Y tiene siempre los mismos rojos De manera que tenemos como un poco los vecinos de casa, pues los vecinos un poco de la playa Que prácticamente no nos vemos en todo el invierno Llega el verano y nos volvemos a encontrar De manera que al final para nosotros es muy cómodo Porque vamos a la playa donde siempre La piscina, el Club Tintín, de hace más de 40 años, por no decir 50 Que es donde muchas veces dejamos a los niños para que aprendan a nadar Muchos de nosotros hemos aprendido